En los años 90, llegar a tener en tu casa los juegos arcade, en este caso, el Mortal Kombat 2, era gloria bendita. Es así que llega esta conversión a la consola Sega Genesis y con el exclusivo de un tipo de Fatality nunca visto, la Fergabality. Para poder activarla nos dirigimos a Options, Extra Control, 6 Buttons, luego nos posicionamos acá, donde dice Dome, y marcamos, Izquierda Abajo Izquierda, Derecha Abajo Derecha, Izquierda Izquierda, Derecha Derecha, Aparece este menú oculto, donde iremos a Back, Ground, Opción 6 y después se marca Oh Nasty. Salimos de menú con Back y luego Dome. Iniciamos el juego normalmente y para que salga tenemos que elegir a Raiden, notaremos que al iniciar la batalla ya nos cambió al fondo que indicamos. Eliminamos al enemigo y a cualquier distancia oprimimos. Atrás. Atrás. Atrás y bloqueo. Se va a transformar en un personaje extraño. Esto es en homenaje al hoy en día fallecido. Fergus Magoven. En su vida profesional, Fergus fue uno de los talentos más exitosos dentro de la industria de los videojuegos, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de juegos y juguetes interactivos. Su posición como uno de los desarrolladores de juegos más importantes del mundo se consolidó durante su tiempo como cofundador y presidente de Probe Software, que después adoptó el nombre de Probe Entertainment. Es recordado por llevar títulos de arcade a las primeras consolas y computadoras domésticas como Spectrum y Amiga, lo que ayudó a llevar algunas de las IP de juegos más reconocibles de la actualidad, incluidos Mortal Kombat y FIFA, a una generación de jugadores.